Tenemos una noticia en desarrollo, red sospechosa de almacenamiento, venta y distribución de drogas ligada a la banda de alias Diablo, detenida esta mañana por el OIFOTA en San Carlos. Hernán Barrantes está en el lugar y nos tiene todos los detalles de esta acción policial. Adelante Hernán. Buenos días, desde las 5 de la mañana iniciaron estas acciones policiales en diferentes puntos del cantón de San Carlos, específicamente acá donde nos encontramos en Muelle, donde se ubicaría el líder de esta organización, así como dos puntos más en el sector de Cutris y uno más en el sector de Pocosol. En total, los objetivos eran 8. A esta hora se confirma la detención de 6 de las personas que eran requeridas por las autoridades judiciales. Se trata de una célula que operaba y dominaba lo que es la venta de drogas, tanto acá en el cantón de San Carlos como también en los chiles y cantones aledaños y que formaban o eran una célula que trabajaba para alias Diablo, Alejandro Arias Monge, quien permanece en fuga y es uno de los hombres más buscados por las autoridades judiciales. En este momento se confirma la detención de 6 de las 8 personas y tenemos que decirles que estas son una mujer de apellido Rojas Rojas, de 54 años, quien es madre del líder y uno de sus hermanos, quienes son buscados por las autoridades judiciales ya que en este momento se encuentran en fuga. Ellos no fueron ubicados al momento de realizar las intervenciones policiales. Además, tenemos que decirles que hay otra mujer de apellido Araya Salas, de 41 años, así como un hombre de apellido Dolmos Pérez, de 22 años, y otra mujer de estos mismos apellidos, quien es la pareja sentimental y mano derecha del líder de esta agrupación, un hombre de apellido Salas Rojas, de 40 años, conocido con el alias De Popeye. Además, se ha confirmado la detención de un hombre de apellido Salazar Rodríguez, de 25 años, y otro de apellidos Aguirre Navas, conocido con el alias De Pacheco. Estos todos detenidos, esos sí, los hermanos Salas Rojas, de 32 y 40 años, entre ellos el alias Popeye, que es el líder de esta agrupación, se mantienen en fuga, según han confirmado las autoridades judiciales. La investigación contra estas personas inició en el 2021, y desde ese momento se han realizado una serie de diligencias que llevan a que el día de hoy se realicen estos cuatro allanamientos para detener a esta organización. Este grupo también está vinculado con un asesinato ocurrido el 26 de marzo, anterior en Pital de San Carlos, en el centro, un hombre de apellidos Gómez Picado, que se encontraba en un restaurante de pizzería, haciendo un pedido, recibió una llamada, sale a atender esta llamada, y en ese momento dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon. Estos dos hombres serían parte de los que están siendo detenidos el día de hoy, serían este hombre de apellidos Salazar Rodríguez y Aguirre Navas, que fueron detenidos tanto en Cutris como en el sector de Pocosol, y que se ha confirmado ya su detención. Ellos son los que viajaban en esta motocicleta y que perpetraron este ataque a este hombre de 38 años, que ocurrió el pasado 26 de marzo en el centro de Pital, en horas de la tarde. Él recibió un impacto de bala. En este momento las autoridades están en el proceso de recolección de evidencias y de pistas que puedan reforzar lo que es la investigación que han mantenido y que ha generado que se desarrolle todo este operativo policial acá en la zona norte. Reiterar, es una organización, eran ocho objetivos, de ellos seis ya se confirma su detención, y esta organización estaría ligada como una célula, ligada a la de Alejandro Arias Monge, conocido como alias Diablo. Más adelante estaremos ampliando detalles sobre este operativo y el resultado final que arrojen las autoridades. Desde Muelle de San Carlos, Hernán Barrantes, Noticias Repetirio. Hernán, muchísimas gracias y nos mantenemos pendientes del desarrollo de esta acción policial.